Es el coche, bailaremos con el ritmo de la pompa Quiero ver tu cinturita y meneando bien las pompas Todo el mundo está bailando, se ha creado una moda Si lo mueves a este ritmo yo voy a besarte ahora Manos, manos arriba, manos, manos arriba Quiero ver solo hombres moviendo mejor las pompas Una mano hacia arriba y la postra en una pompa Las mujeres aplaudiendo con las manos en el cielo Y los hombres se preparan, tienen que bailar así Muévelas Pompas, mueven la pompa Para abajo, abajo, hombre Para arriba, arriba, hombre Para abajo, abajo, hombre Para arriba, arriba, hombre Ya la tienen las mujeres Ponen mejor las pompas Una mano hacia arriba y la otra en una popa Solo hombres, a lo mismo Cuando hacia abajo se ven del cielo Las mujeres se preparan Tienen que ganar, ya y yo Y ahora todas las chicas se preparan para bailar Muevela Para abajo a una mujer Para arriba, arriba, arriba Para arriba, arriba, arriba Muevela Mujeres Pompas, pompas Los hombres Pompas, pompas Mujeres Pompas, pompas Los hombres Pompas, pompas Hombres y mujeres, parejitos, bailaremos Por una mano hacia arriba y la otra en una Pompas, pompas Pompas, pompas Pompas Muevela 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 Para abajo a una mujer Para arriba, arriba Para abajo a una mujer Para arriba, arriba Muevela Muevela Busca Muevela Para atrás Para atrás Muevela Muevela Bongue Muevela Muevela ¡Pereba! ¡Pumba! ¡Los hombres! ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Mueve la bomba! ¡Mueve la bomba! ¡Mueve la bomba!